Cada vez hay más gente que, bueno, como dices, pues se ha empezado a o está estudiando pues mientras está haciendo deporte o está haciendo su carrera deportiva y está claro que dentro de unos años pues no podremos seguir trabajando en deporte, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es muy importante formarse y bueno, de cara a algo que te guste y la verdad es que yo por esa parte estoy muy contento.